El productor de este disco quería que le mandara un mensaje de voz en español Es un río y no sé por qué no he dejado de hacerle favores No lo merece Es un río y no sé por qué no he dejado de hacerle favores No sé por qué no he dejado de hacerle favores No sé por qué no he dejado de hacerle favores No sé por qué no he dejado de hacerle favores No sé por qué no he dejado de hacerle favores No sé por qué no he dejado de hacerle favores No sé por qué no he dejado de hacerle favores No sé por qué no he dejado de hacerle favores No sé por qué no he dejado de hacerle favores No sé por qué no he dejado de hacerle favores